Rodrigo Te permite después Bésame Bésame Mucho Como se fiel A esta noche Amén Bésame 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 mucho Que te prometo De ponerte Disponer Quiero Tener que muestra Caminar Y Piensa Que estás De ponerte Y una de estar lejos Muy lejos De ponerte Bésame Bésame Mucho Como Como se fuera Esta noche Bésame 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 Mucho Que tengo Miedo A Miedo A Miedo A Tener César Miedo H